Se vienen subas muy importantes, lo venimos diciendo, en casi todos los servicios públicos, particularmente en Córdoba, la suba de la luz, que con los próximos aumentos locales, más los nacionales, habrá superado largamente la inflación de la canasta básica. Ayer hubo una audiencia pública donde, como era de esperar, se terminó aprobando el aumento que aplicará la empresa provincial de energía. Estuvimos hablando con uno de los representantes de la oposición. No va a poder superar la meta de inflación que está en el presupuesto nacional. Por ese mecanismo no se va a poder aumentar más del 15,7% durante los cuatro cuatrimestres del año que viene. Si hay, pero probablemente EPEC nos sorprenda con algún otro aumento por costos financieros, con lo cual se va a tener que la ERCEP convocar a otra audiencia pública. La audiencia pública de la ERCEP aprobó un esquema de aumentos para EPEC que fija topes por inflación, pero advierten que puede haber otros incrementos. EPEC no solamente aumenta por la inflación. El año pasó, insisto con esto, aumentó casi el 30% del valor de la energía por mayores costos. Este año sufrimos aumento entre los dos ítems. En febrero del 7%, del 6,15% en abril, el 2,68% en marzo, había sido un año anterior, en noviembre del 6,92%, el 3,54% en el segundo trimestre de este año, otro 3,54% en el tercer trimestre, con lo cual este año hemos superado holgadamente en lo que hace... A ver, después lo que le va a decir EPEC lo va a dividir, va a decir ese aumento que entró en febrero, era del año pasado. Lo concreto al usuario, si usted me pregunta cómo le vino al usuario su factura este año, y cuáles fueron los incrementos, son los que yo les acabo de decir. ¿Y a cuánto llegan? Casi el 35% de los acumulados de este año, independientemente de que sean por esta cláusula de aumento trimestral por inflación o por los mayores costos financieros, como lo presentaron en noviembre del año pasado. Quintero recuerda que subas por quitas de subsidios impactarán en la factura, pero que los mayores montos corresponden a EPEC. El 70% de la factura de EPEC son costos propios de la empresa. El otro 30% son estos valores nacionales, es decir, es mucho menor el impacto que tienen los precios nacionales, que es lo que es valor agrodistribución. EPEC aumentó desde el año 2010 hasta la fecha en valor agrodistribución casi el 760%, cuando la inflación en el mismo periodo marcada en Córdoba no llega a 320% según la dirección de estadística. Con lo cual se dará cuenta que tenemos una empresa que ha ido actualizando sus precios de manera sistemática a lo largo de los años. El gobierno nacional estos últimos dos años lo que hizo fue en muy poco tiempo ajustar una TAIFA que venía con un atraso de ese año. A mi criterio tendría que haber sido más gradualista para provincias como Córdoba.